hola hola qué tal qué gusto saludarlos en esta ocasión estamos a día domingo día domingo 18 de junio qué gusto que usted nos esté acompañando nuevamente en el repaso de la lección de escuela sabática recuerde que le saluda su amigo y pastor obed cruz gómez bienvenido y disfrute de este espacio como todos los días lo hacemos te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a buscar a dios en oración oremos querido padre celestial que estás en los cielos santo 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 es tu nombre te damos gracias señor por tus bendiciones porque sin duda cada momento tú nos hablas tú nos exhortas a seguir adelante y hacerte fiel imploramos señor que en esta mañana podamos oír tu voz y que ese mensaje de exhortación pueda ser tomado en cuenta y así crecer espiritualmente porque te lo pedimos en cristo jesús amén preparación para la crisis final lee primera de tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 6 responde la pregunta que amonestación nos da el apóstol pablo con respecto a los últimos días de la historia humana vigilemos y seamos sobrios instó el apóstol pablo a los creyentes de tesalónica en el contexto de la expectativa por la segunda venida de cristo y si pablo exhortó de esta forma a los creyentes de aquel entonces que nos diría a nosotros hoy también declaró que eran hijos de luz según primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 y que no estaban en tinieblas para que ese día el regreso de cristo los sorprenda como un ladrón jesús usó la expresión vigilemos en relación con la oración franca y sincera según mateo capítulo 24 versículo 42 el capítulo 26 el versículo 40 y el versículo 41 vigilar es estar espiritualmente alerta ser sobrios es tomarnos en serio los tiempos en que estamos viviendo y enfocarnos en las cosas que realmente importan el ene de guay añade nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa testimonio para la iglesia tomo 8 página 35 y aunque podría ser una sorpresa para el mundo no debería serlo para nosotros si bien no sabemos cuándo sucederá vemos lo suficiente como para saber que está cercano y que ahora hoy es el día para estar listos repasa daniel capítulo 2 y observa la secuencia de reinos que llegaron y se fueron exactamente como estaba predicho que debe enseñarnos esto acerca de cuánto podemos confiar en lo que dios dice que sucederá verdaderamente sucederá cristo nos ha dado estos mensajes del fin para que al saber lo que nos espera podamos prepararnos para ello las profecías de daniel y apocalipsis combinadas con el don de profecía moderno nos dan una visión divina de lo que sobrevendrá a este mundo la palabra profética de dios describe la historia de la salvación por adelantado y daniel 2 ofrece evidencias poderosas y razonables de que podemos confiar en dios pablo nos dice que no durmamos como los demás qué significa eso y cómo podemos saber si verdaderamente estamos durmiendo y si es así que necesitamos para despertarnos muchas gracias por estar con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática estudiando ando y recuerde que lo esperamos el día de mañana que hoy pase un hermoso y bendecido día y y y y y y y y y